Muy feliz, sorprendido, uno veía el listado de las películas que estaban nominadas y era increíble, como el rubro de los actores también era tremendo. Muy contento de saber que semejante trabajo tiene este final, que fueron muchos años de entrega y saber que lo que nos devuelven es casi en proporción de lo que le dimos a la película, así que la película me está dando muchas cosas, muchas alegrías. Está narrada desde mi historia personal, creo que sí tiene una mirada particular de esta época, que es la mirada de lo que tenemos los hijos, los hijos desaparecidos y asesinados, que podemos darle a la historia una nueva visión, agregarle un condimento más y creo que lo que a mi infancia le agrega a la historia de la Argentina es un condimento más, es una mirada de un hijo, que no es solo la mía, es la de muchos hijos desaparecidos y asesinados, que se sintieron muy identificados con la película, por suerte, es una película que los representa y creo que en ese sentido la película es muy sincera. Muy emocionada, es mi primer cóndor, es mi segunda nominación y haber ganado este premio como actriz en una película como Infancia Clandestina tiene un doble reconocimiento porque para mi hay un antes y un después de esa película, el hecho de haber contado parte de la historia fatal argentina y también uruguaya y de alguna manera ayudar al director a exorcizar parte de lo que le sucedió porque si bien no es una película biográfica, está basada en la historia del director Benjamín Ávila y mi personaje es nada menos que su madre desaparecida, que dentro de cuatro días se cumple aniversario de su desaparición. La verdad que muy emocionada. El premio que más nos importaba era el de Mejor Película, ¿verdad? Y por suerte se lo llevó, se lo llevó también Benjamín como Mejor Director, Cristina como Mejor Actriz de Reparto. La verdad que muy agradecidos con cronistas, creo que Infancia Clandestina es una película muy potente desde lo cinematográfico, desde lo documental, es una película para ver, para recordar y para no olvidar. Me llena de satisfacción y de orgullo y de alguna manera me ubica a mí mismo, conmigo mismo, estoy yendo donde quiero, o sea, estoy donde quiero estar y estoy yendo por donde quiero ir y está muy bien. Es la película que más amo. Por la experiencia y por estar guiado por un maestro, como el señor Carlos Sorín. Yo creo que estoy en un buen momento, estoy madurito, por llamarlo de alguna manera, es probable que de ahora en adelante vengan mis mejores trabajos. Insisto, por maduración, un maestro mío decía que el actor nace a los 40. Me llegó en un momento, evidentemente, en un momento justo.